Bueno, esta es una pregunta para algunos amigos y compañeros de trabajo. Me preguntan por qué me tapo. Yo creo que hay cosas que son tan obvias que no se necesitan preguntar. Y si ya me preguntaron y les estoy respondiendo, ¿para qué se ofenden? Bien, tuve un señor que me preguntó, cuando le respondí, estaba bien ofendido y empezó a decirme cosas como terrorismo, ISIS, no tiene nada que ver la religión. La palabra aquí, la palabra clave es religión. Cuando les he preguntado yo a ustedes qué religión practican o a qué secta satánica pertenecen, porque no podemos respetarnos. Nunca he preguntado si son gay, bisexual, lesbianas, no me importa. Yo los que tengo en amistad en mis páginas sociales, los acepto como son. Jamás les he preguntado qué religión practican. Igual los acepto con la religión que vengan. Muchos crecimos, muchos crecimos, yo también, en una religión católica. Con más preguntas que respuestas en lo personal. Y busqué esas respuestas y no las tuve. Y ahora, quizás no tengo las respuestas que antes tenía para la religión católica, pero al menos no tengo tantas mentiras como las que te echan en la religión católica. Yo respeto cada religión. Igual, repito, crecí en esta religión. Me obligaron a hacer la primera comunión. Estoy bautizada, tengo a mi madrina, amo a mi madrina. Hay cosas que no van a cambiar. Esto es cuestión solo de religiones. No se ofendan y cuando vayan a darme un punto de vista tratando de decirme que Isis y las mujeres del Medio Oriente. Que sí, tengo un ojo morado, por eso me tapo. Amigos, no, no tengo un ojo morado, por eso me tapo. Yo me tapo porque yo me siento a gusto, yo me siento cómoda, yo me siento yo, puedo ser yo abajo de esto. Y cuando yo me destapo, si salgo a la calle y me destapo, yo me siento incómoda. Entonces aquí lo que todos estamos buscando es la comodidad de cada persona. Y si esto lo vine a encontrar grande, ya después de la familia, que ya no tiene nada que ver con mis papás. Que ellos hacen, uff, tremendo que se separaron. Este, ya es, es como luego dicen por ahí, uno crece y agarra el camino que uno quiere. Y no es cosa que los papás te enseñan o te dicen o te inculcan. Sí, los papás te inculcan una cosa, pero uno crece y uno adopta o adapta lo que uno quiere ser o hacer en la vida. Solo, ¿qué les puedo yo decir con este señor? Yo me sentí atacada por un momento y luego me reí después. ¿Por qué? Porque cuando me comenzó a decir que las mujeres de allá, esto es cuestión de cultura, las mujeres de allá tienen su cultura. Es cosa de cultura de ellos. Esa cultura no está aquí, ni esas represiones. Y a mí me gusta leer el Corán. No tiene nada de malo. Es una religión, repito, es una religión. Así como cristianos, católicos, atalayas, testigos de Jehová. El mundo se ha dividido en religiones y cada quien va a la que mejor le parece. Esta persona que me criticó en Facebook. Me dice, eres musulmana. No, soy mexicana. Soy una mexicana practicando Islam. La religión se llama Islam. Musulmán es algo muy diferente. Yo soy mexicana. Mexicana practicando el Islam. No veo por qué tiene que ofenderles cosas así en verdad. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Porque hasta la policía me han echado en las lavanderías. Es bien difícil para uno esto porque llegas a la gasolinera y las cajeras tienden a preguntarte. ¿Vienes a poner una bomba? ¿Vienes a robar? ¿Qué les hace pensar que el estar vestido así es porque vas a robar o vas a poner una bomba? Sinceramente es una falta de respeto, pero yo nomás me reí. Lo tomé like. Ligero. Todo lo más que pude. Seguí en la tienda. Hice lo que tenía que hacer. Salí y me subí a mi troca y me fui. En verdad que es demasiado fanico en algunas personas. Incluido el señor Julio que fue el que... El que me dijo de ISIS y los terroristas. Y yo. Pero sigo a un hermano en YouTube. Hermano Taha. Y maybe lo pueden buscar y mirar. Y se van a dar cuenta de lo bonito que habla. Y por qué te quieres meter en este asunto un poquito más. Quizás lo entiendan. Quizás no. No los estoy invitando a hacerlo. Tampoco es cosa de cada quien. El que es feliz con su religión. Sigue en su religión. Yo estoy feliz ahora. No sé qué decirles. Creo que en este planeta necesitamos respetarnos todos. A mí me preguntan cuántas veces eres musulmana en el día. Pues cinco. El resto del día tengo que actuar a como va la manada en mis trabajos. Trabajo con puros hombres. Trabajo en la construcción. Tengo que ir caminando como van ellos. Cinco veces soy musulmana en el día. O cinco veces estoy con la religión en el día. El resto del día tengo que caminar al ritmo de la manada. No sé qué más decirles. Yo estoy feliz en verdad. Me hace feliz. No es que alguien me impone estar tapada. Es algo que yo quiero hacer. Y para los que no saben, el Corán también habla de la Virgen María, de Jesús. Pero antes de opinar, primero hay que investigar, leer, aprender. Porque todos van a estar de acuerdo que en tiempos atrás. Y en todas las fotografías que ustedes miren, van a mirar la Virgen María con un velo. Que quizá no tiene esto, pero tiene el velo colgando. Igual así como traigo yo esto así largo. Y el Corán te dice que es como un respeto a la Virgen María cubrirte. Entonces, ¿en qué momento vienen a querer criticar algo sin saberlo? Igual yo no estoy aquí para darles cátedra de nada. Ni convencerlos de la religión tampoco. Cada quien haga lo que lo haga feliz. Y buen día. ¡Gracias!